Hola, mi nombre es Giancarlos Álvarez Escala, soy administrador de empresas y mercadólogo de profesión. Te invito a este curso llamado Marketing 45 minutos. El tema de las conductas de los consumidores, el tema de saber qué es lo que quieren los consumidores, qué quieres ser tú cuando seas grande, es eso. Entre más tengas conocimiento, hombre o mujer, tendrás éxito. Con esto vas a lograr vender todo lo que quieras, productos o servicios en 45 minutos, porque la educación lo es todo en la vida. Gracias.